Los jóvenes de las Tunas expusieron sus experiencias en el trabajo con la base, el vínculo con las universidades, el fortalecimiento de la historia desde el movimiento juvenil martiano y el incremento de la producción de alimentos. Lanzamos la primera edición del concurso de selfie, el Martí que yo conozco, bien juvenil, donde los jóvenes debían representar en una selfie los valores que ellos creían que poseía Martí. Y fueron diversas fotos que llegaron al comité de la universidad y seleccionamos las mejores cinco fotos y las publicamos ya en nuestro perfil de Twitter y nuestro perfil de Facebook. En la Asamblea Provincial, presidida por José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, Suseli Morfa González, secretaria general de la organización en el país, llamó a los más de 40.000 integrantes del OJC a protagonizar el combate desde las redes sociales. Cómo la Unión de Jóvenes Comunistas se va a debatir, va a generar y va a combatir por la revolución desde las redes sociales, con intencionalidad, con sistematicidad y con impacto. Por lo tanto, nuestros comités de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, hacia el futuro tendremos esta tarea incorporada como una misión más, como un desafío más, como un deber más de cada militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la cita se presentaron los 30 delegados tuneros al Congreso y se ratificó al joven Arniel Arnedo Sánchez como primer secretario del OJC en las Tunas. Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.